Sonos de compositores, estilos devastadores Comida para botones, argumentos con sabores Con mujeres coquetones, pincher pa' con melones Fuente en la liris y sistema no caer Vueltas, vueltas, como las marionetas Buscando mi receta, que los tengo a dieta Calabados y el vista manco, DJ Raymond Mueve con esto Y a mí el tono de compositores De lirica, escritores Y al escuchar se orientan y se alimentan Vueltas, vueltas, como las marionetas Yo pichando una recta y abanica al centro Vengan, corran la misión Tomar decisión, costar el segundo De nuevo a la llama, la llama al humo Dos y segundo se ni se destruye Calabados se la canta Por reggaetón para que la muera Si no tiene pareja y anda solita Calabados la monta, la colina la lleva Mezaman con mi merda La rima, soy guila, mi espalda, la guacha La fuerza divina, mi nieva sorprenda Por no de ma twaia, no fiquita el semilla No me gusta el cual, yo le miro a cualquiera No hay competición, DJ Raymond Se dijo, licencia Calabados, el beso, la monta, Miguel Raymond Mueve con escopiar El tono de compositores De lirica, escritores Y al escuchar se orientan Y se alimentan Vueltas, vueltas, como la marioneta Buscando mi receta Y los de cuanieta Vueltas, vueltas, como la marioneta Yo pichando una reta Y avanejarse el sky Tonos de compositores Estilos devastadores Comida para bocones Argumentos con sabores Con mujeres, coquetones Pichos y pacos melones Fuentes, la liris Y chiste, pa' no caer Ella me llama y pregunta Si yo soy yo la venga, le digo quizás Me muevo yo la carta, si vale la guiada Pero si no vale, ni fuas, ni fuas Ni alta Vuelta, vuelta, como la marioneta Miren de mi receta Y los tengo a dieta Vuelta, vuelta, como la marioneta Miren de mi receta Y los tengo a dieta